Inauguran talleres en la Casa de la Cultura de Villa Benito Juárez. Macuspana, Tabasco, a 5 de marzo del 2014. La tarde de este martes en recorrido de trabajo el edil de este municipio se trasladó a la Villa Benito Juárez para dar el corte de listón de los talleres que se impartirán en la Casa de la Cultura de esta villa los cuales están a la disposición del público en general, con un horario de lunes a viernes de 9 a 2. Los talleres que se impartirán serán de bordado, tejido y manualidades, de 2 p.m. a 8 p.m. corte y confección, belleza, pintura y dibujo, danza folclórica y sábados de 9 a 4 p.m. corte y confección. En palabras de agradecimiento la alumna María Belrosario Mendoza manifestó el apoyo que el presidente municipal Dr. Víctor Manuel González Valerio brinda a los habitantes de esta villa que desean superarse para desarrollar habilidades que les permita al mismo tiempo llegar a tener ingresos para sus familias. En este evento el alcalde estuvo acompañado del séptimo regidor Virginio Jerónimo Montero, el delegado de la comunidad, Basilio de la Cruz Hernández, el encargado de la Casa de la Cultura Lic. Javier Santos de la Cruz y Lic. José Antonio Feria, Coordinador General de Casas de la Cultura del municipio. Por su parte el alcalde felicitó a todos los alumnos inscritos que asistieron al evento y a los maestros que impartirán las clases, agradeciéndoles el interés que tienen por superarse y ser personas productivas para este municipio, invitando al mismo tiempo a todas las personas que quieran sumarse a estos talleres que buscan impulsar la creatividad y su realización personal.